Decía por ahí, dejó de enlizar Pocha Pagano, que este gobierno nos está enfermando a todos, y es verdad. Esto se puede constatar, yo soy psicólogo, lo podemos constatar con los médicos, lo podemos constatar con la gente de salud, con cualquiera, porque hay cosas que no van a aparecer en los medios. Cuando uno va a comprar un remedio, como decía ayer, y va a la farmacia y pregunta de todos estos remedios, cuánto sale cada uno, y se lleva solo los que puede comprar y los otros le faltan, se lleva no lo que necesita, sino a lo cual alcanza. Y si lo que necesita es insuficiente, esa vida queda deteriorada. Supongamos que no deterioro físico en lo inmediato, pero sí psicológico instantáneamente, porque uno se pone triste, se deprime. ¿Qué me irá a pasar si no tomo tal o cual remedio? Estoy dando un ejemplo chiquito, pequeño, pero que sucede todos los días en todas las farmacias del país. Con personas con discapacidad, con jubilados, con gente que no tiene acceso a otro sistema de salud que no sea el sistema público, no piensa en eso el gobierno actual. No piensa, y yo quiero ser y ratificar algo que íbamos diciendo durante el fin del registro del año pasado, de la temporada 2023. Ellos vienen por el Estado-Nación. Y a veces esta frase, cuando la digo, se entenderá lo que quiere decir. Piense cada uno qué tiene que ver usted con el Estado. A ver, se levanta a la mañana y tiene que encender la luz, o tiene que bañarse, o lavarse la cara. Bueno, detrás de todo eso, de la electricidad y del agua, por ejemplo, si el Estado no hace sus controles, muchos habitantes no tendrían acceso a esas cosas tan elementales como es el agua y la energía, la electricidad. Claro que si hubiera sido y hubiera permanecido estatal, la discusión hubiera sido más fácil, porque eso, tan rentable que se privatizó porque decían que no era rentable, si no era rentable, ¿por qué las empresas se lo quedaron? Digo, ahí ya tiene el Estado. Después va y se toma un colectivo, se toma un transporte, o sale a la vereda. La vereda, si no la ordena el Estado, no hay vereda. Si la calle no la falta el Estado, si los árboles no lo corta el Estado, claro que puede subcontratar, que hay empresas privadas y todo lo demás, pero ¿quién ordena? ¿A quién le reclama? ¿Usted se imagina yendo por todos lados a un negocio donde corten las ramas de los árboles, donde hagan la poda? No. Ahí está el Estado. La gente muchas veces no ve todo lo que necesita del Estado. Ni hablar cuando comienza con el tema educativo. Vamos al tema educativo. El gobierno actual se preocupa más por la clase media que no va a poder pagar, y entonces dice que le va a dar un voucher al sector más pudiente de la sociedad para que pueda alcanzar y pagar la escuela privada. Fíjense, así es, pero utilizan el Estado para darle beneficio a las empresas. Empresas que nunca se van a preocupar de la totalidad de la vida de todos y cada uno de los habitantes. De Buenos Aires, de las provincias, de los que están en zona de frontera, de los que están en lugares que hace frío, en los que hace calor. Todo eso tiene que ser planificado por el Estado. Bueno, contra todo eso, contra todo eso, avanza y quiere avanzar este gobierno. Y también quiere avanzar sobre algo que es, que mucha gente, inclusive lo escribí en estos días, en los intercambios que hacemos por las redes con algunos compañeros y compañeras. Si les dejamos, van a fragmentar el país. ¿Se acuerdan del conflicto de Jujuy el año pasado que generó el tercer malón de la paz? ¿Por qué se generó? Por un cambio constitucional en la provincia de Jujuy que, entre otras cosas, habilitaba la secesión de Jujuy. ¿Por qué separarse de Argentina? ¿Por qué? ¿Porque Gerardo Morales, que era el gobernador, se le antojó y era un capricho? No, porque detrás de Gerardo Morales y los políticos de Jujuy, ejercen presión las empresas que quieren llevarse el litio al menor costo posible y por eso, si tienen que partir la Argentina, la van a partir. ¡Oh, estás exagerando! No estoy exagerando. Lo mismo pasa con Santa Fe. Cualquier inconveniente que tenga con el gobierno nacional Santa Fe, según ellos mismos creen, Pujaro, el gobernador, que están en condiciones de separarse de la Argentina. ¿Por qué? Porque el 80% de la producción nacional se va por el río Paraná. Por eso peleamos tanto por el río Paraná. Por eso peleamos por los puertos y vamos a seguir peleando. Que se renacionalicen los puertos, que se renacionalice el dragado de Ibarizamiento. Que un nuevamente volvió a estar a favor de Punta Indio, del canal que va hacia el puerto de Montevideo, que no es uruguayo. Es un puerto belga. Porque nos mienten, inclusive los periodistas más amigos cuando dicen el puerto del Uruguay. Sí, porque está en Uruguay, pero quien lo sostiene al puerto es Catoen Nati, una empresa belga que está asociada a los grandes barcos que manejan la logística del mundo y que traen todo lo que podrían producir nuestras industrias, lo desembarcan en sus puertos privados en Rosario y ahí embarcan toda la riqueza de Argentina. Bueno, el gobernador cree que en alianza con esos sectores se puede separar también Santa Fe de la Argentina. Lo mismo dijo Mendoza, y cuando uno ve el despliegue militar en la zona patagónica, puede darse cuenta que si quieren nos parten la Argentina. Entre Joel Ewing, que tiene tierras y ahora hay una ley de tierras que quieren voltear con el DNU. Digo, todo esto, todo esto es voltear el Estado Nacional. Por eso tenemos que defender el Estado Nacional. No apoyar los intentos de fragmentación, aunque parezcan sólidos los planteos de Pujaro, de Gerardo Morales o de quien sea. Detrás de eso lo que está es que los gobernadores terminan siendo peones de las grandes empresas multinacionales. Los gobernadores terminan siendo peones de las empresas multinacionales. Y la presión es muy grande, porque aún gobernadores como el de Formosa, Gildo Infran, o Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, o en La Pampa, que buscan asociarse a otras empresas del sector cooperativo, productivo, de la agricultura familiar y todo lo demás, también son presionados. Para la demolición del Estado Nacional, que es el objetivo que tiene este muchacho, embanderado con eso, que ningún otro gobierno hasta ahora lo había planteado. Por eso no hay que tomarlo a la ligera. Y quiero comentarles que, así como hablábamos del tema palestina con Tilda Rabi y Pocha Pagano, y que todas las acciones sirven. Todas las acciones sirven, claro, sirven más si uno participa de una movilización, sirven más si uno tiene mayor incidencia. Pero para llegar a una mayor incidencia política, es importante que todos hagamos y cumplamos con nuestra misión en la sociedad. Gracias.